TikTak chicos, segundos para que comience la celebración de navidad, bueno la parte 2 de la celebración Y que tengamos las cositas en las news, deberían de estar ya Gracias, vale, estaba cagado, pensaba que no iban a poner nada, pero un momento Vamos a ver quien nos han puesto gente Winter Night, Tons of Thanks, Tickets, Dragon Stones, ok 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 Sale el banner mañana chavales, lo hemos acertado con esto, ole ole, somos unos máquinas tío El banner sale mañana gente, el banner sale mañana, día 24 a las 7 y media de la mañana Somos unos putos máquinas tío, somos unos máquinas ¿Se puede comprar la piedra azul? No, esto no, vale, esto son ofertas renovadas La de 93 piedras, 6 veces, 96 piedras a precio de 32 Y la de 24 a 12, ok Se van a poder comprar los packs, eleza de las guachas, vale Eleza de las guachas, bueno, este evento ya estaba permanentemente abierto Ahora simplemente le vamos a poder hacer eleza a Kefla Eleza se le puede hacer a partir de mañana a las 7 y media de la mañana Bueno, hoy a las 7 y media de la mañana, vale Tenemos el Petan, el Petan, el Explosive Chain Battle Que también entra por la mañana con el reset del día, vale Todos los eventos de Dokkan Abey Artos, full hasta el día 3 Y creo que ya está con eso, ¿no? Reopening Limited, hostia, lo de los fusiones Esto renta, eh, esto renta bastante, eh gente Luego tenemos por aquí, que literalmente creo que aquí no hay ningún tipo de Elder Kai Nos ponen aquí, pues yo que sé, para Gobetita, por si tenemos que hacer alguna cosita y tal Y, eh, torneo con el Napa con pelo, vale Torneo para el día 31 Aquí, chavales, es cuando nos tenemos que cagar en absolutamente todo lo cagable, vale Eh, el banner de tickets del torneo Y aquí ya se acabaría, ¿no? Exacto Bueno, las cositas nuevas no están nada, nada, nada mal No están nada mal Eh, el banner de... El banner este, chavales Pues ya sabéis, en plan... Ya sabéis, gente Ya sabéis, eh, tirar o no tirar ¿Pone que hay 5 LRs? Vale, sí, hay 5 LRs Eh, tirar o no tirar Yo os he subido un vídeo hace no mucho Donde os recomiendo si tirar o no tirar, ¿vale? Eh, es lo único a sito hecho No nos hablan del banner de tickets, ¿vale? Pero me imagino que el banner de tickets será exactamente igual Que lo que tuvimos, eh, años anteriores, ¿vale? Me imagino, me imagino, insisto Eh, vamos a tener, eh, la multi, eh, de 7, ¿vale? Porque este banner en la, en la versión japonesa tuvo multi de 7, de 7 tickets Además, creo que vamos a poder conseguir un total de 21 tickets free to play Si no me fallan las mates Y luego, con lo que vamos a poder comprar, el... En el caso de que alguien quiera comprarlo Lo cual tampoco aconsejo absolutamente nada Eh, me acaban de dar una misión por darle a las news Así que de puta madre De putísima madre Eh, los tickets estos, chavales Yo personalmente creo que van a ser una pedazo de chusta, ¿vale? Te garantizan un personaje fea Turet Y vuelvo a insistir con esto, ¿vale? Un personaje fea Turet entre 20 personajes Es una absoluta basura Basuraza, ¿vale? Super mega, hiper basura Entonces, eh, voy a comprobar A ver si, yo que sé Eh, Kefla todavía no se le puede hacer el Eza, ¿no? No, no se le puede hacer el Eza Eh, prepararos las medallitas Las podéis sacar ya Para que mañana por la mañana tengáis el personaje full ready Y, y bueno, y el torneo El torneo, el torneo duele La verdad, el torneo full duele Las misiones Pues hay bastantes piedras La verdad Hay... A ver, bastantes Hay piedritas Pero lo que más interesa al final son los tickets, ¿no? En plan, tenemos que loggear 7 días Que creo que esa es la misión que me han dado Eh, y luego pues sin más Hacer Z-Battles Eh, hay que pasarse un evento de Dokkan 10 veces Por lo tanto, si tenéis Aprovechar algún personaje así antiguo Para, para hacer el Dokkan Awakened El tema de las Orbex Que yo lo voy a solucionar con el tema de Bueno, de los hits para el Chain Battle Y todo el rollo Y poquita cosa más, ¿vale? Eh, creo que también había una de entrenamiento Así que voy a aprovechar esto ¿Vale? Me he estado farmeando los hits Si queréis farmear, eh, los hits Pues ya sabéis, chavales Eh, tenéis este hit Que es literalmente full free Eh, para, para darlo Y yo que sé, poner esta por ejemplo, ¿vale? Yo os digo Eh, te piden que subamos un personaje con super ataque al 10 Y, y que le demos las Orbes Entonces, yo lo que voy a aprovechar es ¿Vale? Voy a aprovechar esto Y le voy a dar ahí full las Orbesitas al Pana Y a ver si, a ver cuánto me sobran Espera, digo, las misiones son bastante, bastante fáciles Mira, hemos tenido una suerte increíble Y con esto ya nos habrán dado algunas que Algunas misioncitas, ¿vale? Sí, estos 21 tickets en total 3 multi free to play Pensároslo, si tirar mañana o no Piedras Pensároslo muy bien, ¿vale? Pensároslo muy, 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 muy bien Gente Muy bien Pensároslo, de verdad Pensároslo es increíblemente bien Tenemos 3 multi gratuitas Yo me guardaría alguna que otra piedra Para el step up de año nuevo Eh, para cositas así por el estilo ¿Vale? Porque es que si no Es un infierno las piedras ¿Vale? En plan, como veis Es una parte número 2 Que literalmente tenemos 20 piedras de Chain Battle Que seguramente Las consigamos mañana Y la castemos mañana Eh Y 30 piedras del torneo ¿Vale? Que cae en fin de año Es una liada que flipas ¿Vale? Así que No la liéis Alberto Pune, hermano Muchas gracias por la suscripción, jefe Muchas, muchas, muchas gracias, jefe No sé por qué no sale Estaba flipando, tío Pensaba que había aprovechado la suscripción Para soltar un spoiler de Spiderman, tío Me estaba cagando en la puta, tío Muchas gracias, Alberto Muchas, muchas gracias Lo he dicho, gente No hay muchas piedras O sea, sí que hay 50 y pico, ¿no? Que están bastante, bastante bien Eh, pero hay que usarlas con cabeza ¿Vale? Se viene seguramente el día 3 Super Vegetta El día 31-1 Se viene, eh El step up banner El step up banner Son 200 piedras Cada rotación El banner de Vegetta Pues Si hay suerte Con una single se saca Si no hay suerte Pues ya sabéis que al final Pues son más de 200 y 300 piedras, ¿no? Eh Aprovechar las misiones Insisto, hay misiones feas Eh La de hacer Pasarte 10 eventos de Dokkan Eh Es una fumada que flipas ¿Vale? Porque yo literalmente no sé No sé bien Eh Qué voy a hacer Y sobre todo También hay un Esto Haz un Dokkan Awakened Eh Si no lo tenéis claro Intentar pillar personajes free to play Que funcionan con medallas súper fáciles De los eventos de historia, ¿vale? No te piden medallas de eventos de Dokkan Y nada por el estilo Simplemente yo que sé Pilláis a esta A esta Vados Que creo que sí que tiene Dokkan Awakened La farmeáis Le hacéis el Dokkan Awakened Y a mamarla, ¿vale? Porque al final Esto es un incordio Súper, súper, súper heavy Así que vamos a aprovechar Vamos a ver si me da suerte esto en vídeo Y podemos subirle Los links A los fanas que estamos subiendo Que estamos subiendo ya al Barlock Y a todo este equipín Que se va a quedar Bastante, bastante risculántico Pero sí Coincide la Raid del Legends Con el World Tournament Y encima final de año Y es No sé qué piensan estos japoneses, tío Ellos celebran fin de año también A muerte Eh No entiendo bien bien Por qué han pensado en esta movida Qué han hecho con esta estrategia Qué han querido buscar Porque es que de verdad No tiene sentido No tiene sentido Que por segundo año consecutivo Tengamos Eh Torneito En año nuevo Pero bueno Pues será lo justo y necesario, ¿no? El Nappa con pelo Tampoco es que sea muy interesante Pero Pero bueno Ahí está, ¿no? Ahí está el Pan Am Vamos a ver Nada, no ha subido el Super 17, tío Ya está Ya estoy triste No me ha subido Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Claro, el Mercenaritao ya estaba El Mercenaritao ya Ya estaba de antes Pero bueno, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Tu flama Y nos vemos en la siguiente Gente Chao, chao Bye